Trájeme canción Trájeme canción que me lleven siempre lejos Como un tren que me salvará de las mismas estaciones De las trampas del espejo Dame tu palabra que perfuma mi silencio Y que tu aroma me brinde esa llave que me abra La aventura que presiento Dame tu canción que dice sueña que me transporta y me enseña Y me alcanza al paraíso Canta donde juras protegerme Di que tú vas a quererme como nadie más me quiso Di que tú vas a quererme como nadie más me quiso Trájeme canciones Contraste tiempo de espinas Tus labios que no se muerden Como pájaros rebeldes Como flores clandestinas Dímelo cantando Dame amor y dime cuándo Dame paz y dame sombra Tu pecho sabe de sobra Como te estoy deseando Canta tu canción Que dice vente por las arenas calientes De tu boca prometida Cuéntame tu amor hasta mentirme Di que tú vas a sentirme como a nadie en esta vida Canta tu canción Canta tu canción Que dice sueña que me transporta y me enseña Y me alcanza al paraíso Canta donde juras protegerme Di que tú vas a quererme como nadie más me quiso Di que tú vas a quererme Como nadie más me quiso Que tú vas a quererme como nadie más me quiso Como nadie más Como nadie más Como nadie más me quiso Canta tu canción 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 Como nadie más, como nadie más me quiso. Como nadie más me quiso, como nadie más me quiso. Como nadie más, como nadie más, como nadie más me quiso. Como nadie más me quiso. Como nadie más me quiso. Como nadie más, como nadie más me quiso. Como nadie más me quiso. Como nadie más, como nadie más, como nadie más me quiso. 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 Como nadie más me quiso.